El gobierno revolucionario realizó la entrega del mayor galardón de la cultura popular nacional al catautor y poeta José Chelías Villarroel. Hemos venido aquí a Margarita a la isla a traerle el aplauso de todo el pueblo venezolano a nombre del presidente Chávez, a nombre de todo nuestro pueblo, el reconocimiento a las tradiciones, a la cultura, al folclor de Margarita. Aquí encarnado en este coloso, en este baluarte, en este pilar de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestro sentimiento nacional y de Margarita Chelías. Es el máximo galardón que entrega el gobierno venezolano, el Estado venezolano. Premio Nacional de Cultura, mención cultura popular. Porque yo, con tantas poesías que yo he escrito, porque he escrito tres libros, he grabado tres LPs. Y entonces, bueno, con todas esas labores que yo vengo haciendo desde que tenía 12 años de edad, bueno, hasta 86 que tengo ahora, bueno, ¿cuántas cosas no escribo? ¿Por qué recordar a Chelías Villarroel desde tu punto de vista? Bueno, por la inspiración, la inspiración, la creatividad. Siento muy orgulloso, muy complacido de que un hombre nacido aquí, en esta tierra, en la tierra de Gaspar Marcano, específicamente en los millanes, haya sido reconocido con el Premio Nacional de la Cultura. Gracias, presidente. El pueblo de Gaspar Marcano se siente muy complacido.